Hoy veremos cómo los investigadores llevaron a Scott Peterson ante la justicia. Los agentes tuvieron una sensación rara. ¿Mató a su esposa? ¿Las pistas? ¿Sabía que Scott estaba casado? Tuvimos una relación sentimental. ¿La sospecha? Es increíble las mentiras que dijo ese hombre. Los hechos. No hemos descartado que la víctima sea una mujer. El único que siempre fue sospechoso fue Scott. Un juego mortal. Scott Peterson. Hoy sabemos que cometió uno de los crímenes más famosos de los últimos años. Asesinó a su mujer embarazada, Lacey, y a su hijo no nato. Cubrí el caso de Scott Peterson desde el principio y escribí un libro, Un juego mortal, sobre la meticulosa labor de los investigadores. Hoy nos colaremos entre batidores e iremos más allá de los titulares para ver cómo resolvieron el misterio. Y seguiremos por primera vez el difícil trabajo policial que llevó a un criminal ante la justicia. 13 de abril de 2003. El cuerpo intacto de un bebé varón apareció en la costa de la bahía de San Francisco. El día siguiente, a un kilómetro y medio más al sur, aparece la parte inferior del cuerpo y el tronco en avanzado estado de descomposición de una mujer con sujetador y pantalones de premamá. Es el cuerpo de una mujer adulta y en este momento se le está practicando la autopsia. Los cuerpos eran los de Lacey Peterson y su hijo no nato, que llevaban cuatro meses desaparecidos. Confirma los peores temores de un país que sigue el caso con suma atención. Misterio que había empezado cuatro meses antes. Nochebuena de 2002. Modesto, California. 5 y 17 de la tarde. Scott Peterson llama a Sharon Rocha para decirle que su hija Lacey ha desaparecido. Tenían que ir a cenar a casa de Sharon al cabo de un rato. Lacey está embarazada de ocho meses y es muy responsable. No desaparecería sin más. Algo va mal. Lacey era muy responsable, una persona muy comedida. Supe que algo iba mal. A las 5 y 47, el padrastro de Lacey llama a la policía de Modesto para denunciar su desaparición. Normalmente las autoridades esperan entre 24 y 48 horas para iniciar la búsqueda. El jefe de policía de Modesto, Roy Wasden, explica por qué en este caso hicieron una excepción. Era una persona adulta desaparecida, embarazada de ocho meses. No había ninguna razón para que hubiera desaparecido. Ninguna. Uno de los factores importantes es el perfil de la víctima, especialmente en esas circunstancias particulares, a las puertas de Navidad, con planes y reuniones familiares, el embarazo, los preparativos para dar a luz. Todo eso nos decía que no se había largado por ahí a tomar drogas. La policía llega a casa de los Peterson y empieza a interrogar a Scott. Asegura que esa mañana, Lacey tenía pensado ir a pasear al perro a un parque de la zona y que él se fue a pescar a la bahía. Y entonces, hace algo que sorprende a la policía. Sin que se lo pidan, les enseña el ticket del aparcamiento. ¿Ya se está buscando una coartada? El inspector Brocchini nos cuenta qué más les pareció sospechoso. No supo decir a los agentes que había ido a pescar. Al principio no sabía ni qué tipo de cebo utilizaba. Les dio mala espina. Tuvieron la sensación de que algo no cuadraba. Los investigadores no tardaron en sospechar del comportamiento de Scott. No se comportaba como se comportaría un marido si desapareciera su mujer embarazada. Los primeros agentes tuvieron una sensación rara y se lo comentaron al sargento. Él avisó al oficial de guardia y a este el inspector. Me llamaron en noche buena, me pusieron al día, me dijeron lo que les habían contado, lo que habían visto, lo que les preocupaba y lo que creían que había que hacer. El inspector Brocchini lleva la investigación desde el primer día, desde que llega a casa de los Peterson a las 9 y 25 de la noche. Han pasado cuatro horas desde que la familia denunció la desavarición, pero la policía ya considera que la desavarición de Lacey es sospechosa. Hábleme de la primera vez que habló con Scott. Me presenté y le dije, bueno, que estaba allí para ayudarle. Y le dije si me podía explicar qué había hecho ese día y que me enseñara su casa. Durante las cuatro horas siguientes, Brocchini inspecciona escrupulosamente la casa y la propiedad de Scott Peterson. Pero son las extrañas reacciones de Scott las que le llaman la atención. Por ejemplo, cuando golpea accidentalmente el coche de Lacey con la puerta de la camioneta. Vino corriendo con un guante y me dijo, oiga, o muevo mi camioneta o sujeto este guante aquí para que no me raye el coche. Y yo le dije, tendré cuidado, no se preocupe. ¿Qué le transmitió el hecho de que se preocupasen más por el coche? Su mayor preocupación no era Lacey. Por la noche ya ha empezado la búsqueda de Lacey. Helicópteros, agentes y perros rastrean y peinan la zona. Esa noche, el suegro de Scott cuenta a la policía que Scott le ha dicho que ha estado jugando al golf, pero ¿no les ha dicho que había estado pescando? Es una contradicción clara y los investigadores toman nota. Se inventaba cosas o mentía sobre cosas sobre las que no tenía por qué mentir. Nunca acabábamos de entender por qué. Cuando Brokini hace un inventario de la casa y los coches de Scott, sigue tomando nota mentalmente de todo lo que no le encaja. Por ejemplo, cuando Scott llegó a casa, se tomó su tiempo antes de alertar de la desaparición de Lacey. Primero la bola ropa que llevaba ese día. Después comió algo, se dio una ducha y se cambió de ropa. A los inspectores les sorprende que un hombre desesperado por localizar a su esposa haga estas cosas, pero lo que más llama la atención al inspector Brokini es que pusiera la lavadora. ¿Por qué Scott solo lavó su ropa cuando había una cesta llena de ropa sucia en la habitación y un montón de trapos sucios encima de la lavadora? ¿Por qué estaban tan sucios esos trapos? ¿Y qué hacían encima de la lavadora? ¿Y por qué se lavó solo su ropa? También está la afirmación de Scott de que Lacey había ido a pasear al perro a un parque de la zona, pero la policía no le cree. Hay un desnivel muy inclinado para que una embarazada que no tiene movilidad y que no está muy en forma a esas alturas del embarazo vaya ahí a pasear el perro. No nos pareció razonable. En la camioneta de Scott, el inspector encuentra un equipo de pesca por estrenar a un envuelto, parasol, lona y una caja de herramientas. Solamente hace cinco horas que se ha denunciado la desaparición de Lacey, pero la policía ya no lo considera un caso de desaparición. En el fondo, creen que se trata de un homicidio y empiezan a tratarlo como tal. Toman fotos del lugar del crimen y una les llama la atención. Es de un edredón sobre el que parece que se haya tumbado un cuerpo. Y hay algo más. Las joyas y el bolso de Lacey están allí y ella nunca salía de casa sin ellos. Era una serie de cosas como esa lo que me hizo pensar que hacíamos lo que teníamos que hacer, que íbamos en buena dirección, que enfocábamos bien el caso. A las 11 y 17, el inspector y otro agente acompañan a Scott a su despacho. Scott es vendedor de fertilizantes en un almacén de la zona industrial de Modesto. Allí, Brokini encuentra una barca de 14 pies, un ancla casera y signos de que se han hecho más anclas. ¿Las puede haber usado para hundir el cuerpo de Lacey en la bahía? Finalmente, a medianoche, regresan al cuartel general, donde el inspector Brokini interroga a Scott Peterson y graba todo lo que dice. Pero si Scott está asustado o consternado, no lo demuestra. Recuerdo que le pedí que se sentara. Entré en la sala de observación para poner en marcha la grabadora y le pude ver. Estaba allí sentado con las manos en los bolsillos, relajado. Usted estuvo tomando notas sobre su comportamiento durante el interrogatorio. Con su experiencia, ese lenguaje corporal, ese comportamiento, le dirían muchas cosas, ¿no? Lo que me decía era que tenía que hacerle más preguntas y que debía llamar a más inspectores. Resultaba sospechoso. No ha ido a comprar y no ha regresado. A Lacey le ha pasado algo malo. Eso me decía mi instinto. La historia aún no ha salido a la luz, pero pocas horas después de iniciar la investigación, Scott Peterson ya está bajo la mirada de la policía. Día de Navidad de 2002. Hace 24 horas que Lacey Peterson desapareció. Y todo el mundo, cientos de personas de Modesto, California, han salido a buscar a esta embarazada de 27 años. La familia y los amigos de Lacey no lo saben aún, pero la policía ya empieza a preparar un caso de asesinato contra su marido, Scott Peterson. Scott parece emocionalmente ausente. La gente cercana a él cree que es su forma de afrontar los hechos. Sus padres tienen una explicación. Mostraba emociones, pero solo lloraba cuando estaba solo. Se esforzaba en encontrarla, intentaba animarnos, porque también nos estábamos desmoronando. Así que intentó ser valiente por nosotros. ¿Le dijo alguna vez eso de, yo no lo hice, no podría hacerlo, quería a mi mujer? No, eso nunca me lo dijo. Pero si me hubiera pasado a mí, si hubiera desaparecido a mi marido, yo estaría llorando desconsoladamente. La hermanastra de Scott, Ann Beard, nunca se creyó que hubiera ido a pescar sabiendo todo lo que Lacey le había hecho hacer en un día de fiesta. Cuando me dijeron que Scott se había ido a pescar, pensé, imposible, tendría una lista kilométrica de cosas que hacer. Los investigadores de Modesto encuentran sospechosas tanto la coartada de la pesca como las emociones expresadas por Scott. Pero eso no es todo. El inspector Allen Brokini no lo ha admitido jamás en público, pero se queda de piedra cuando Scott le hace una extraña pregunta. ¿Pueden venir unos psicólogos para la familia de Lacey? Lacey, no había pasado ni un día desde la desaparición. Le dije, Scott, es Navidad, no creo que pueda conseguirte a nadie. Y si encontramos a Lacey, ya no hará falta nadie. Me respondió que iban a necesitar a alguien, por lo menos a Sharon. Era como si ya supiera que no íbamos a encontrar a Lacey. Ha pasado un día desde que empezó la búsqueda de Lacey. Su familia acude a la televisión para encontrar ayuda. Quien dice la sana y salva en casa y huya, no importa, pero devuélvanosla. Es extraño. Es evidente que la madre de Lacey se aferra a la esperanza, pero Scott ya parece resignado a lo peor. La búsqueda de la policía, la familia y los amigos no ha dado resultado, así que debemos contemplar otras posibilidades. 48 horas después de recibir la denuncia de desaparición, la policía se desplaza hasta Berkeley Marina a una hora y media para comprobar la coartada de Scott. Digo a la policía que llovía en la bahía el día de Nochebuena, pero nadie vio caer ni una gota. La policía ha pillado a Scott en una flagrante mentira y las alarmas siguen sonando. Entonces, el día de Navidad, Scott se niega a someterse al polígrafo, cosa que había prometido hacer. La policía se pone en guardia. Pero hay dos cosas que delatan aún más a Scott Peterson. En primer lugar, la policía descubre que se compró la barca sin decírselo a nadie. Después, descubren que consultó las mareas y las corrientes de la bahía de San Francisco en el ordenador. ¿Es posible que buscara el mejor lugar para tirar el cuerpo al agua? Que consultara las mareas de la bahía antes de que Lacey desapareciera, el día que compró la barca, era otra pieza del puzzle. Cuando la policía ejecuta la orden de registro, ven que Scott ha movido algunas cosas de sitio en los días que Lacey lleva desaparecida. En el almacén, ven que el ancla hecha a mano sigue allí. Pero hay otra cosa que resulta incriminatoria. Unas pinzas con un cabello negro enganchado. La policía se da cuenta de que tienen algo que necesitaban desesperadamente. Una potencial prueba forense contra Scott. Estábamos todos sentados pensando, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos algo. Y entonces vimos la foto de ese cabello. Y no parecía una transferencia, estaba en las pinzas. El jefe de policía nos ha dicho que este caso es prioritario. Durante los primeros días, la familia de Lacey es el centro de atención y busca algo que les ayude a encontrarla. Es una mujer embarazada. Tiene que cuidar a su hijo. El 27 de diciembre dan una conferencia y supligan a su captor que la deje regresar sana y salva. Quien quiera que la tenga, por favor, déjela ir. Devuélvanosla. La queremos mucho. Queremos que vuelva. Por favor, denos. Déjela volver. Mientras, de cara al público, la policía sigue buscando a Lacey. Están seguros de que ya está muerta. Y poco a poco van elaborando su teoría de lo que le ha ocurrido exactamente. ¿Y por qué? Creo que Lacey se disponía a irse a la cama. La estrangularon o la asfixiaron allí mismo. La envolvieron con una lona y la arrastraron hasta la camioneta. Creo que primero cargó los parasoles y después a ella en una lona azul. Necesitaba una excusa para llevar algo tan grande en una lona azul. Y eso era los parasoles. Simplemente no quería ser padre. No quería ataduras. Si te fijas en su estilo de vida, en todo lo que quería hacer. Y bueno, ser miembro del club de campo, ser padre, iba a ser un lastre para él. Creo que su plan era levantarse por la mañana y marcharse. La gente le creería jugando al golf. No habrá nadie en la bahía y haré lo que tengo que hacer. Pero hay un momento en el que varias personas lo ven en la bahía. Es entonces cuando la policía dice que cambia su coartada del golf por la de la pesca. Diga lo que diga, la policía ya está segura de que algo no encaja, que Scott Peterson es culpable y que algo fue premeditado. Sí, lo había planeado. Lo planeó cuando compró la barca. Y tenía pensado decir que se iba a jugar al golf. Pero en realidad llevaría a Lacey a la bahía, se desharía de ella y regresaría. La policía aún no lo sabe, pero un nuevo jugador está a punto de cambiar las reglas del juego. ¿Desde cuándo se ve con Scott? 30 de diciembre de 2002. Seis días después de que Lacey Peterson desapareciera, hay una gran novedad. Una mujer llama a la policía y asegura ser la amante de Scott. Se llama Amber Fry. El jefe de policía Roy Watson y sus hombres recuerdan cómo esa llamada lo cambió todo. ¿Cuál fue la reacción en el departamento cuando Amber Fry llamó? Fue un momento decisivo. Era importante saber más cosas sobre Scott Peterson. Quién era, qué hacía, cómo se comportaba. En esa llamada nos dio demasiada información como para tratarse de una loca. Sabía demasiado. Los investigadores no pierden ni un segundo. Se marchan a Fresno a hablar con Amber. El inspector John Bueller lo comprende enseguida. Esta vista es crucial para la investigación. Fue una reunión muy buena. Nos dio una cantidad tremenda de información. Amber era una chica joven y parecía... Yo no diría ingenua, pero tenía un concepto idealizado del amor. Era romántica y sensible. Amber cuenta a los investigadores que solo hace unas semanas que se ve con Scott, pero que ya hablan de matrimonio. El 9 de diciembre, recuerda, él se echó a llorar diciendo que había perdido a su mujer. Ese mismo día Scott compró la barca. El inspector Brokini sabe qué ha dado con la clave. Dijo a Amber que había perdido a su mujer cuando aún no era así. Eso para mí fue un elemento clave. Los inspectores piden a Amber que grabe en secreto las futuras conversaciones que tenga con Scott y ella accede. También deciden que nadie sabrá de su existencia. Esa tarde, los inspectores llevan a Amber a comprar el material de grabación. Y entonces suena el teléfono. Es Scott. Les ha pillado a todos por sorpresa. Estaba temblando, estaba muy nerviosa. Se me cayó el teléfono, estaba muy patosa. Pero en ese momento no hablamos, por suerte, porque yo estaba... ¿Cómo se dice? De los nervios. De los nervios, sí. Estaba destrozada y muy nerviosa. Estábamos en la tienda comprando el material para su teléfono. Salimos y le suena el teléfono. Y era él. Podía ver el número que le llamaban. Ese es un número de memoria. Scott llama a Amber a menudo. Y no tiene ni idea de que lo está grabando todo. En sus llamadas, miente una y otra vez. Y a veces se inventa historias increíbles. La noche de fin de año, Scott está en Modesto, en una vigilia por su mujer desaparecida. Pero llama a Amber y le cuenta que está en París. Hola. Amber, hola. Feliz año. Feliz año. Quería llamarte. Gracias. Estoy cerca de la Torre Eiffel, celebrando el nuevo año. Es increíble, menudo gentil. ¿Hay mucha gente? Amber, ¿me oyes? No te oigo bien, pero te llamaré luego. Vale, hablaremos luego. Amber, te echo de menos. Al día siguiente, la foto de la vigilia aparece en portada. Y aunque la gente cree que Scott Peterson demuestra... ¿Para qué? P�nt falou It. 하지. Las quedas deten en portada. No te do diu, no te oigo, pero le mete leendo. No te do luces de la tarde y lootan. ¿Yo es mi chancho? Lo ofrecú esta restoration de la vie en el lanzamiento. ¿Quién traga media separates? ¿De qué te re algunas ideas se cuenta de las frescas y esto ya no cúl Gracias. 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 Hoy veremos cómo los investigadores llevaron a Scott Peterson ante la justicia. Los agentes tuvieron una sensación rara. ¿Mató a su esposa? ¿Las pistas? ¿Sabía que Scott estaba casado? Tuvimos una relación sentimental. ¿La sospecha? Es increíble las mentiras que dijo ese hombre. ¿Los hechos? No hemos descartado que la víctima sea una mujer. El único que siempre fue sospechoso fue Scott. Un juego mortal. Scott Peterson. Scott Peterson. Hoy sabemos que cometió uno de los crímenes más famosos de los últimos años. Asesinó a su mujer embarazada, Lacey, y a su hijo Nonato. Cubrí el caso de Scott Peterson desde el principio y escribí un libro, Un juego mortal, sobre la meticulosa labor de los investigadores. Hoy nos colaremos entre batidores e iremos más allá de los titulares para ver cómo resolvieron el misterio. Y seguiremos por primera vez el difícil trabajo policial que llevó a Perro a un parque de la zona y que él se fue a pescar a la bahía. Y entonces hace algo que sorprende a la policía. Sin que se lo pidan, les enseña el ticket del aparcamiento. ¿Ya se está buscando una coartada? El inspector Brokini nos cuenta qué más les pareció sospechoso. No supo decir a los agentes qué había ido a pescar. Al principio no sabía ni qué tipo de cebo utilizaba. Les dio mala espina. Tuvieron la sensación de que algo no cuadraba. Los investigadores no tardaron en sospechar del comportamiento de Scott. No se comportaba como se comportaría un marido si desapareciera su mujer embarazada. Los primeros agentes tuvieron una sensación rara y se lo comentaron al sargento. Él avisó al oficial de guardia y este al inspector. Me llamaron en Nochebuena. Me pusieron al día. Me dijeron lo que les habían contado. Lo que habían visto. Lo que les preocupaba. Y lo que creían que había que hacer. El inspector Brokini lleva la investigación desde el primer día, desde que hay un criminal ante la justicia. 13 de abril de 2003. El cuerpo intacto de un bebé varón apareció en la costa de la bahía de San Francisco. El día siguiente, a un kilómetro y medio más al sur, aparece la parte inferior del cuerpo y el tronco en avanzado estado de descomposición de una mujer con sujetador y pantalones de premamá. Es el cuerpo de una mujer adulta. Y en este momento se le está practicando la autopsia. Los cuerpos eran los de Lacey Peterson y su hijo Nonato, que llevaban cuatro meses desaparecidos. Confirma los peores temores de un país que sigue el caso con suma atención. Misterio que había empezado cuatro meses antes. Nochebuena de 2002. Modesto, California. 5 y 17 de la tarde. Scott Peterson llama a Sharon Rocha para decirle que su hija Lacey ha desaparecido. Tenían que ir a cenar a casa de Sharon al cabo de un rato. Lacey está embarazada de ocho meses y es muy responsable. Mace se llega a casa de los Peterson a las 9 y 25 de la noche. Han pasado cuatro horas desde que la familia denunció la desaparición, pero la policía ya considera que la desaparición de Lacey es sospechosa. Hábleme de la primera vez que habló con Scott. Me presenté y le dije, bueno, que estaba allí para ayudarle. Y le dije si me podía explicar qué había hecho ese día y que me enseñara su casa. Durante las cuatro horas siguientes, Brokini inspecciona escrupulosamente la casa y la propiedad de Scott Peterson. Pero son las extrañas reacciones de Scott las que le llaman la atención. Por ejemplo, cuando golpea accidentalmente el coche de Lacey con la puerta de la camioneta. Vino corriendo con un guante y me dijo, oiga, o muevo mi camioneta o sujeto este guante aquí para que no me raye el coche. Y yo le dije, tendré cuidado, no se preocupe. ¿Qué le transmitió el hecho de que se preocupasen más por el coche? Su mayor preocupación no era Lacey. Por la noche, ya ha empezado la búsqueda parecería sin más. Algo va mal. Lacey era muy responsable, una persona muy comedida. Supe que algo iba mal. A las cinco y cuarenta y siete, el padrastro de Lacey llama a la policía de Modesto para denunciar su desaparición. Normalmente, las autoridades esperan entre 24 y 48 horas para iniciar la búsqueda. El jefe de policía de Modesto, Roy Wasden, explica por qué en este caso hicieron una excepción. Era una persona adulta desaparecida, embarazada de ocho meses. No había ninguna razón para que hubiera desaparecido. Ninguna. Uno de los factores importantes es el perfil de la víctima, especialmente en esas circunstancias particulares. A las puertas de Navidad, con planes y reuniones familiares, el embarazo, los preparativos para dar a luz... Todo eso nos decía que no se había largado por ahí a tomar drogas. La policía llega a casa de los Peterson y empieza a interrogar a Scott. Asegura que esa mañana, Lacey tenía pensado ir a pasear al Perú.